En nuestra historia, la lucha por las libertades públicas y los derechos humanos siempre ha recaído sobre los demócratas y en especial sobre la izquierda. Las derechas han sido liberticidas por definición y cada vez que gobiernan o suprimen los derechos o los restringen al máximo. Ya se han recuperado en la ponencia aprobada la inmensa mayoría de los recortes de libertades que introdujo el gobierno de Rajoy. Además de lo dicho por mi compañero, también cayó la mordaza contra la protesta social. Han desaparecido las sanciones por ocupaciones de oficinas públicas o bancarias. Desaparece la sanción por protestas ante o en infraestructuras si no suponen riesgos graves para las personas. Se reducen las responsabilidades de los convocantes de manifestaciones por actos de tercero o las cuantías económicas de todas las sanciones. Y por primera vez se establece un criterio de ponderación en las sanciones. Pagarán más quienes más ingresan y menos quienes menos ingresen, como los pensionistas, por ejemplo. Es un cambio radical del modelo de convivencia ciudadana. Se sustituye la sanción por acciones de restauración, reparación del daño causado, actuaciones reeducativas y actos de mediación y conciliación. Hoy estamos ante un trámite más que no debería ser el último. El procedimiento legislativo permite seguir trabajando sobre las cuatro cuestiones sobre las que hoy presentamos enmiendas transaccionales susceptibles de trabajarse y mejorarse, muy similares, por cierto, a las que acaban de presentar Bildu, Junts y Esquerra Republicana. La enmienda sobre desobediencia que hoy traemos nada tiene que ver con la actual regulación imprecisa, además de considerarse leves conductas que ahora eran graves. La enmienda pendiente sobre faltas de respeto también es más garantista y objetiva. No son sancionables las expresiones o actos irrelevantes o de disconformidad ni el ejercicio de la libertad de expresión que se refuerza como derecho fundamental, evitando sanciones arbitrarias o desproporcionadas. Sigamos, señorías, trabajando conforme a los criterios que ayer mismo recibimos por parte de las organizaciones de derechos humanos. Y para eso traemos una propuesta en la que, por primera vez en España, una ley ordena regular el uso del material antidisturbios mediante protocolos, con participación de la sociedad civil y expertos, obligando a utilizar siempre los que resulten menos lesivos, incluyéndose la prohibición de cualquiera de estos medios. Esta remisión legal no existe hoy en ninguna ley de policía en todo el territorio del Estado. Y también traemos una propuesta sobre regulación del acceso a frontera de extranjeros. Es decir, traemos propuestas sobre los cuatro asuntos que a algunas fuerzas les parece que son el centro de la ley de seguridad ciudadana. Unidas Podemos creemos que el centro de la ley de seguridad ciudadana y sus aspectos más lesivos son otros. Los referidos a la protesta social, los derechos de reunión, manifestación y expresión, los que ya se han modificado en la ponencia. No creemos que asuntos que se regulan por otras leyes de policía, las pelotas de goma, ni se mencionan en la ley de seguridad ciudadana o leyes de extranjería, aún siendo muy importante, no creemos que deban considerarse el núcleo de esta ley de seguridad ciudadana. No puede ser que por estos aspectos pueda caer esta reforma. Pero para evitar que la coalición de fundaciones y sindicatos ultraderechistas, USAPOL y los partidos de derecha y ultraderecha alcancen su objetivo de dejarnos cinco años más con la ley mordaza del Gobierno de Rajoy, creemos, como en estos últimos años de trabajo, que tenemos que continuar dispuestos a seguir construyendo acuerdos hasta el último momento. Y el último momento no es hoy. La derecha y la ultraderecha trabajan intensamente para impedir la aprobación de la reforma. Recordemos que ha sido la misma sede del Partido Popular en la calle Génova, donde se han reunido los sindicatos policiales, contrarios a la reforma, con la máxima dirección de la derecha española para planificar las movilizaciones contra esta reforma, incluyendo toda la posible desestabilización que sean capaces de organizar. Hoy mismo están ahora concentrados en la puerta del Congreso pidiendo que se hunda este proyecto. No soportan que se haya acabado la criminalización del derecho de reunión y manifestación, con las limitaciones a la libertad de expresión e información. No soportan el cambio del modelo sancionador, la reducción de los importes de las sanciones o la incorporación de la ponderación económica. Tenemos al alcance de la mano acabar con la ley mordaza del gobierno de Rajoy. Y sería un drama dejar caer hoy la reforma cuando queda todavía tiempo para seguir construyendo acuerdos las próximas semanas. Ningún demócrata y nadie de izquierda lo entendería. Pedimos el apoyo a todas las fuerzas democráticas y de izquierdas para continuar trabajando.